Ahora, para apagar, lo que te gusta puedes decir, lo que te gusta de hablar, si podemos hablar, ahora yo así grabar, si, aquí en la pantalla, en la pantalla, ella tiene que ver, al que estás hablando, a eso le vas a mirar como al periodista, como le hace ver a la cara, así pues, uno nomás, Buen día, chica Cristina, o señora Cristina, Chica Cristina, Buen día, ¿qué estás haciendo? Yo estoy trasladando, ella he traído adobe, para que fermente para esta tierra, eso tiene que fermentar unos tres días, cuatro días, para segunda capa, para esta vivienda, O sea, debe ser para adentro, afuera está de boca, para adentro, ya Este proyecto trata de construir cinco albergues, un corral, invernaderos, la urbanización del terreno y la traída de agua, cada albergue está construido con diez señoras de la zona, que se forman y reciben un sueldo económico por su trabajo, Para la construcción de cada albergue se ha seleccionado a diez señoras, tienen desde 18 hasta 57 años, que son las que están aprendiendo y a su vez ejecutando la construcción Me llamo Vicky, tengo 33 años, yo me llamo Nativa, 23, tengo, este mes separado, dos hijitos, tengo, barroncitos, estaba en la casa, nomás estaba, me andanía a mi esposo, Tengo 57 años, yo estaba criando vacas, con vacas nomás siempre yo vivía, y mi esposo también trabaja de seguridad, de jardín más, Desde que aquí también un poco ya gano yo, también con esa ayuda a mi esposo. Ya está empezando, ya hay que estar batiendo el otro. ¿Estás haciendo empiedrado? Sí. ¿Para eso se va a vaciar? Sí. ¿Es difícil hacer eso? Así es, así es. ¿Difíciles o no es? Difícil. Difícil debe ser, ¿no? ¿Y tú, Gloria, qué estás haciendo? ¿Yo? Estoy pasando, estoy funcionando con el negro. ¿Y tú, Virginia, qué estás haciendo? Aquí estamos comentando. ¿Qué le haces? Está arreglando. Ya, seguiremos. Aquí es lo que hacen, limpiar datos, de las señoras de Zawaya, de comercio final. Falta afinado, falta afinado, pero es mi trabajo, ¿ya? La técnica para la construcción de los albergues es la técnica del superadove, que consiste en el llenado de sacos de polipropileno con una mezcla de tierra y un porcentaje de cemento o de cal. Una vez llenado, los sacos se compactan con pisones. Entre cada hilada de sacos se coloca alambre de púa para evitar que los sacos se resbalen. Y la forma de los albergues es en domo, lo que hace que estructuralmente sean autoportantes. Los mismos sacos son los que van a ir cerrando la estructura hasta la parte superior. Es la misma estructura de sacos de tierra lo que va a cerrar todo nuestro albergue. La necesidad de construir estos albergues surge hace dos años de las madres de la cárcel de mujeres que hay en La Paz, las cuales solicitan a la fundación que pueda hacerse cargo de los hijos y que busquen un lugar donde puedan vivir para que ya no estén dentro de la cárcel. Asimismo, de la gente de la comunidad, de los niños que no tienen hogar. Yo me llamo Esperanza Gualuco Laura. Tengo 36 años, tengo tres hijos. Algunas cosas en mi casa me faltaban y ya se compran así, ya me sentí más cómoda. Yo creo que lo que trabajamos entre compañeras así, no era aburrido, no es aburrido trabajar. Eso sí, aquí también están trabajando. ¿Para qué estás haciendo buenas tardes? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy trabajando, estoy haciendo casitas en la torre. No me hagas la torre. Aquí antes trabajaba, salía a vender verduras, me tiraba chacras, tengo a mis hijos, tres hijitos. Yo siempre he trabajado. Había una construcción también, iba ahí también. Para mí no es extraño ni sé trabajar de estas construcciones. Tengo 33 años, tengo cinco hijos. Estoy separada con mi marido. Y de empleada trabajaba antes. Normal, siempre en el campo estamos trabajando con tierra y es para mí normal. Fíjate, ¿viste? Me van a contratar ya esa, querida. Bien duros, ¿no, Valeria? Sí. Así trabajamos. Para la construcción de los albergues se hizo una selección de la gente de Chocaya. Son las mujeres que bien tienen hijos o las mujeres que ya son más mayores, las que tienen problemas para encontrar trabajo. Este proyecto cuenta con financiamiento de Gobierno de Navarra, de Visesa y del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarros. Hola, ¿cómo están? Saludos a todas las mujeres de todo el mundo. Gracias. Gracias. Gracias.